Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la glándula timo y el sistema inmunológico. Aquí podemos apreciar la glándula timo, que es esta cosita de color anaranjado que está encima del corazón, al lado de la arteria aorta, y tiene dos funciones principales. Una, secreta la glándula crecimiento mientras estamos creciendo, y al final de la pubertad esa parte de la glándula timo queda desactivada, pero seguimos con la parte del sistema inmune. La glándula timo fabrica los linfocitos T, que son uno de los soldados del cuerpo, está en el cuarto chakra, o sea que las emociones también implican una bajada del sistema inmune. Una de las asanas que nos ayuda a comprimir la glándula timo, porque todos los órganos y todas las glándulas necesitan para limpiarse compresión y descompresión, en este caso veremos la compresión de la glándula timo, es Garudasana, iremos viendo que va comprimiendo la glándula timo. Vemos una asana bastante simple que casi todo el mundo puede hacer, y eso nos permite hacer una compresión para expulsar los linfocitos T que tenemos dentro de la glándula timo. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!